Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Cuando yo era pibe, y les aviso que tengo 64 años, el pueblo en el imaginario colectivo creía que la reserva moral de la nación eran los milicos, ¿no? O sea, la democracia no se ponía de acuerdo y siempre venían los militares a ordenar el mapa colectivo de convivencia. Todo hasta que, fue así hasta que llegó el genocidio, el 24 de marzo del 76. Después de esos durísimos años de lucha, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los hijos, pasaron a ser la reserva moral de la nación, sin duda alguna. Por eso, cuando alguno de ellos habla, su voz suena diáfana, suena potente, suena dura. Y ayer habló Eve, y Eve, con sus 91 años, con su bellísima historia de lucha expresa, mal que les pese a algunos, esa reserva moral de la nación, esa voz que se hace colectiva en el imaginario común de millones de argentinos, Eve expresa a millones de argentinos. Por eso, cuando ella sale ayer y dice, alcanzaron un acuerdo con el fondo, el presidente y el ministro de Economía, y nos sentimos engañados y estafados, no sé si desde el punto de vista técnico-económico es una opinión que vale la pena desmenuzar, pero sí desde el punto de vista moral. Lo dije ayer a la mañana, antes de que hablara Eve, y lo digo hoy, con la misma fuerza y con la misma intensidad. Si habíamos negociado tres años de gracia, sin pago de intereses, con alguna quita de capital, con tres años de vivir más o menos tranquilos, ¿qué hacemos ahora sentados de nuevo? No tiene sentido. No tiene sentido. El préstamo del Fondo Monetario Internacional o los sucesivos préstamos de la época macrista fueron hechos contra los estatutos del Fondo Monetario Internacional y dejando afuera al Parlamento Argentino. Son de nulidad absoluta en lo judicial, pero fundamentalmente son de nulidad absoluta desde el plano moral. Son una tremenda inmoralidad, pero mucho más inmorales que el señor Mauricio Macri den un cuentazo de la peor calaña, hoy nos hable todos los días en cadena nacional y nos quiera dar clases de legalidad y clases de institucionalidad y lo peor de todo, clases de moral. Él que maneja ese sistema de jueces que efectivamente, como diría algún funcionario nuestro, que hablan de moral con la bragueta abierta, ¿no? Yo creo que debe haber una gran conciencia en el pueblo argentino que no debe haber culpas que si Alberto Fernández se dé la ruiza, qué palabra dura, fea, dé la ruiza, o sea, se nos transforman de la rueda, pagamos, muchachos. Si Alberto se transforman de la rueda, nos lleva puesto a todos. Lleva puesto 12 años de guinerismo, la más fantástica experiencia de acumulación y avance del pueblo, de los trabajadores argentinos desde el 55 a la fecha. Y no se puede permitir la de la ruización. Del arruizarse es mantenerse impávido, incolumne ante conflictos en los que hay que intervenir. A ver, en el conflicto de los precios, ¿el gobierno debería intervenir con dureza? No interviene. En el conflicto del contrabando con el tema de exportaciones, sobre todo de granos, con el tráfico, con Uruguay, Brasil, Paraguay, debería intervenir. Y no interviene. Con el tema salario, no interviene. Con el tema de la contención social de los que se nos caen del mapa por la pandemia, estamos muy en mora. Muy, muy en mora. Se cayó el IFE, se cayeron las ATP. Estamos en una situación al borde del caos. Y encima, con la segunda ola de la pandemia viniendonos encima. por eso hay que escuchar la voz de EVE. Y no lo digo acá para hacer catastrofismo. No lo digo acá para que le vaya mal Alberto al revés. Lo digo para ver si podemos enderezar el barco. Pero como vamos, muchachos, este barco se hunde, ¿eh? Muchachos, muchachas, ¿eh? El barco se hunde. Digo, uno no puede estar impávido y no tomar la medida que hay que tomar. Digo, o se está por los poderosos, o se construye un país para todos. No se puede estar de los dos lados del mostrador. Este, la lucha de clase uno a la mañana, cada mañana tiene la Longobar, y ahí está la Longobar y el fin de los bancos, las inversiones financieras, la especulación financiera, el tráfico del dinero, el saqueo, el robo del pueblo argentino. Bueno, ahí lo escúchenlo a él. Acá tenemos que tratar de construir otra realidad. ¿Cómo defendemos a la grande mayoría populares de este latrocinio cruel? Hasta hace poquito nos mostraban a Chile como que Chile era perfecto y que la vacunación y que el 70% de vacunados vacunaban con vacunas truchas, que casi no tiene ningún efecto. Hoy la pandemia es mucho más brutal que en la Argentina. los comunicadores que inundan el espacio el espacio radial, el espacio televisivo, las redes, tienen atrás dinero del saqueo de los grupos de poder, de los grupos oligárquicos. a veces nos sentimos como pelotudos en soledad, gritando contra el viento. Hasta veces, muchas veces, hasta los nuestros se callan la boca a la hora de definir los grandes temas. Yo quiero ver, hagan el esfuerzo, cuántos programas del C5N anoche pasaron las declaraciones de EVE. Lo digo con toda calma y apelando al sentido común y a la sana praxis de quienes nos escuchan. Por eso, escuchemos esta voz que grita en el desierto, la voz de EVE Bonafini, la misma voz que cuando nos decían en el diario Clarín, en la tapa, que los argentinos éramos derechos y humanos, esta vieja en soledad denunciaban el genocido más grande sucedido en la patria de los argentinos. Escuchemos a EVE, pero no para pegarnos en la espalda ni para hacernos chistes entre nosotros y para buscar que Alberto fracase, no, no, para ver si todavía se puede enderezar el barco. Que tengan buen día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!